Hola amigos de Youtube, hoy en mi primer vídeo les ofreceré, Alvin y las ardillas, disfrútenlo. Antiguos amores, y como soy inteligente aprendí de todos esos errores, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiero, pero siempre te engañan, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiero, pero siempre te engañan, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiero, pero siempre te engañan, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiero, pero siempre te engañan, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Y como soy inteligente, y como soy inteligente, y como soy inteligente aprendí de todos esos errores, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiero, pero siempre te engañan, y por eso estoy solo porque eso no es mejor, que estar mal acompañado por un falso amor.